Vamos a presentar un PowerPoint que tendré en mi parte trasera, las diferentes actividades que vamos a tener este domingo. El objetivo, como todos saben, es reforzar la imagen y marca del municipio, animar a las zonas y descomerciales mediante la realización de actividades atractivas. Hay dos indicadores de participación importantes. Son 70 carpas de comercio bajo la modalidad de saldo, 5 comercios en la modalidad innovador, 9 restaurantes en el carrusel de tapas en la Plaza del Príncipe, 24 carpas de patrocinadores colaboradores y 20 artesanos con sus carpas diferenciadas en la Alameda del Duque Santa Elena. Total de 125 carpas a pie de calle. Todo esto articulado en diferentes reuniones, cuatro reuniones que hemos tenido sectoriales con el sector comercial, con las dos federaciones de comercio y siete asociaciones de comerciantes que han diseñado este producto. La segmentación por tipo de productos son en la Plaza del Candelario habrá 16 carpas que estarán ubicadas joyería, relojería, bisutería, perfumería, bazar, librería, papelería. En la Plaza del Príncipe, 10 carpas. La muestra gastronómica, restauración, tapa más bebida a 2.50. Valentín Sanz, 34 carpas. Moda hombre, mujer, calzado, complementos óptica. Calle Castillo, 25 carpas. Informática, electrónica, librería, hogar, arte, deportes y papelería. El Parque Recreativo, 16 carpas. Infantil, moda, calzado, juguetería, manualidades y artículos de fiesta. Y la Alameda del Duque de Santa Elena, las 20 carpas de artesanos. Las actividades de dinamización infantil estarán desarrolladas en el eje Plaza de la Candelaria con un taller de maquillaje y medio ambiente. En la Plaza del Patriotismo, un taller de juegos de damas gigantes, parchís gigantes y supercuadro en línea. Para recordar, son todos escenarios de juegos gigantes donde los niños puedan participar en los juegos infantiles. En Parque Boulevard, un taller de globo lofexia y taller de viseras animadas. La Avenida Francisco Larroch, talleres de maquillaje, Plaza El Chicharro, otros talleres de pintada. Y en la calle Antonio Domínguez Alfonso, otras actividades de dinamización. Habrá actividades itinerarte, como otros domingos comerciales. El eje 1, Plaza Güeller, Calle Castillo, Plaza Delaria y Calle La Noria. Pasacalles, Bandas y Mariachi recorrerán estos cuatro ejes que aparecen en pantalla. La calle Elvira Clavijo, Pérez Galdós, Betancur Afonso. Y el tercer eje, Parque Recreativo, Calle La Luna, Valentín Sanz. Así sumamos este año un eje nuevo, que es Alameda y Avenida Francisco Larroche. Las actividades complementarias, además de la Feria La Noria, en la calle Antonio Domínguez, que tendrá su Feria de Arte y Antigüedades, coleccionismo y moda vintage, a través de la colaboración de la asociación OICO. Queca Personal Shopper, en la Plaza Rafael Arocena. Actuaciones musicales en directo, en diferentes grupos itinerantes fijos, en la Plaza del Príncipe. Y actividades diferentes musicales, la masa colartina y el feña, el peña el lunes, a través de la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura, y las actividades musicales diversas de parrandas, batucadas y grupos de música tradicional, a través de este evento del Domingo Comercial. Y además habrán ocho acciones complementarias y ofertas gastronómicas en la Avenida Anaga, a través de tapas, montaditos, bebidas y diferentes menús. Y en la calle La Noria, a través de menú y bebidas. La accesibilidad, como todos los eventos que desarrollamos, pues el parking de Plaza Wailer, 50% horario del evento. Parking Prolongación Ramón y Cajal, 5 euros todo el día. Parking Santa Rosalía, una hora gratis. Parking Pilar Bubleval, 30% descuento horario verano. Metropolitano, la frecuencia a cada 12 minutos de 11 a 18 horas. Y Tiza, parking gratis durante cuatro horas en el intercambiador, por uso combinado guagua. Parking Pilar Bubleval, 30% descuento horario verano.